Hola, buenos días. Quería darles la bienvenida no solo a las personas que están aquí en el Instituto, sino a las personas que nos siguen por Internet el acto este de un seminario Estorroja, en el cual hoy vamos a tratar un tema muy interesante y muy actual dentro de lo que la sociedad y dentro del sector de la construcción nos demanda. Y en este caso vamos a tratar sobre el hormigón, material de relevancia en la economía circular. Para mí es un placer dar la bienvenida al doctor ingeniero Luis Fernández Luco. En la actualidad es secretario de investigación por grado y doctorado en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, a la vez que desempeña su función como profesor en el área de materiales para ingeniería civil y ejerce la dirección del laboratorio de materiales y estructuras de esta Facultad de Buenos Aires. Pero en el caso concreto de Luis es que no solo nos une una amistad, sino que además hemos tenido la fortuna como instituto de tenerle con nosotros durante bastante tiempo desarrollando y trabajando en el laboratorio de hormigones y desarrollando proyectos tanto nacionales como a nivel europeo de tecnología del hormigón en todos los aspectos. Aparte de ese trabajo aquí en el Instituto de Ciencias de la Construcción, desarrolló en Argentina su actividad profesional en el INTI y luego aquí en España también estuvo desempeñando la función dentro del Instituto de IECA, o sea, Instituto Español de Cemento y sus Aplicaciones. Final es autor de numerosos trabajos de investigación, publicación en congresos nacionales e internacionales, el miembro de LACI, de Rilen y bueno, pues quizá no me voy a centrar o no voy a explicar mucho más del currículum que podría estar aquí más tiempo y sobre todo porque es muy interesante la temática, la cual él es un experto y una referencia sobre estas temáticas que creo que es muy importante en estos momentos dar y hacer hincapié en esta valoración del hormigón y lo que implica como material de relevancia en la economía circular. Y como siempre, Luis, muchas gracias por venir y bienvenido. Bueno, muchas gracias para todos. Voy a tratar de ser ameno. No siempre es posible. Me voy a sentar para manejar el ordenador y vamos a comenzar sin más demora. Querría, además, antes que nada, agradecer la invitación del Instituto, de sus autoridades y de poder volver a esta casa que es un poco más. ¿Cuál es la motivación de la temática de este seminario? Uno ve en artículos cosas como que los milones naturales más destructivos de la Tierra y que es mucho importante la arquitectura. Pareciera que la visión es un poco parcial. Dicen que amenaza cuando escribe el medio ambiente. Que ha dado forma, conocen que ha dado forma, el entorno actual, el entorno moderno, pero que la huella es un problema que nadie está dispuesto a abordar, porque es lo que no es difícil. El hormigón armado no tiene colaboración. Pero, ante esta visión apocalíptica del hormigón, creo que hay que enfrentar una postura racional. A partir de las definiciones, a partir del conocimiento, realmente evalúa, si es cierto que el hormigón es un material que atenta por tener bien bien. Hay que tomar otras visiones más complejas, más completas, con un enfoque horístico, y ampliar nuestra visión del hormigón para poder demostrar que tiene un alto potencial de sostenibilidad. ¿Qué perspectivos presentes estos puntos de vista que son complementares? El primero, desde el gusto del seminio, las emisiones han producido de manera significativa con la adopción de cementos compuestos o cementos binarios. Sin pensar en clínquers específicos como clínquers de mico, o otro tipo de cosas, los cementos comunes del clínquers porno han producido hasta casi una cuarta parte, así, por citaje de emisiones. La otra cosa muy importante vinculada a los milones es su elevada durabilidad y de las actividades, y lo que también no puede hacer de todo, desde infraestructura, vivienda, lugares de ocio y esparcimiento, estructuras de uso múltiple, y esto hace que pueda, con un sobrefuerzo constructivo, que es una multiplicidad de funciones, de pocos materiales de la vida. Un material que dura muchos años, reduce el impacto en el tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor cada 100 años es que hay que usar este volumen de material para donde la hable. No creo que la otra parte, donde la agricultura es mucho mejor. Entonces, realmente, estas patas técnicas son grosidas. Se ha hablado mucho de la urbanidad, se ha hablado mucho de las emisiones, de los elementos modernos, pero hay que seguir mirando otros puntos técnicos. Los milones reciclabos, a la gente es un día útil. ¿Reciclable? Por ejemplo, se podría titular, tiene una capacidad de recombinar el CO2, al que el CO2 que se emitió a producirlo, es una tesis que se hizo en el Instituto, la tesis que se ha quedado en el Siga Galán, hasta un 17% de la gente que se emitió a producir el químico. Puedo titular entidades en las fracciones inglesas como nuevos árboles para el organismo cultural. Y puedo usar las materias primas con varias aplicaciones. En esto va a tener que ver con la construcción. Por ejemplo, se está evaluando la enorme actitud del mortero, del esclavo, del curado, como filtros de absorción de metales pesados. También podemos usar estos residuos químicos de nuestros materiales, no estructurales, o con otras culturales, por ejemplo, en lo que tenemos aquí. Ya vamos a ver al final, en caso de estudio, justamente de este tema. Es decir, el hormigón es reciclable completamente, porque hasta la presión inclina tiene una utilidad no solo como hormigón, también como otro material, como filtro, como un material que permite neutralizar sus ácidos, es decir, es posible con creatividad buscar aplicaciones múltiples. Pero, trabajando en conjunto con la gente de este instituto, encontremos otra función, de la cual no se habla. Hemos hablado nosotros, en un curso de construcción sostenible, que hemos dado en Latinoamérica, con el apellido de AESI y AESICI, pero no hemos visto que se hable en otros años, y entendemos que es importante volver a traer este mensaje, que es la función del hormigón incluido un residuo. Entendemos que el hormigón podría ser un cada uno de los repositorios de residuos, que es un propósito, el hormigón en el residuo se integra finalmente, y queda finalizar el entorno con una manera de disponerlo de manera prácticamente. Justamente la comunidad circular, que es el tema, la comunidad circular, y el hormigón, que son temas de este seminario, es el tema de los residuos sintematísticos, se acoplan de manera perfecta, digamos. Y entonces, es importante usar estos conceptos para demostrar que el número es un papel importante en la tecnología. Al punto de la introducción, vamos a poner un índice de contenido, vamos a acercar un poco a esta temática, de una manera tanto que fuera negativa, ¿qué es la economía circular? ¿Cómo surge este concepto? ¿Tiene que ver con la sustentabilidad? ¿Qué es lo que son los determinantes de la economía circular? ¿El rato de residuos? ¿Y por qué podemos pensar que los primeros en que fue por un papel importante? Vamos a hacer primero un número para ver el gasto en volumen que significa esto. ¿Cuáles son las condiciones básicas para asegurar la posibilidad de emplear un residuo a la economía? Vamos a revisar algunos casos internacionales de referencias que son manejadas de instituciones y vamos a ver algunos enfoques nuevos que tienen que ver con salir un poco del presente del limón de la tecnología clásica para ir a nuevos recursos, nuevos enfoques que nos van a permitir nuevas posibilidades. con esto tratamos y vamos a analizar tres casos de estudio para finalmente concluir. ¿Qué es la economía circular? Circular porque tiene que ver con el cierre del ciclo de vida no solo del producto de servicio sino también del consumo de materias crinas, agua y energía. Se interceptan los aspectos económicos y ambientales pero no solo ya incentivados por acciones del gobierno por acciones de por penalización hacia los residuos por penalización hacia las emisiones sino porque realmente ofrece ventajas económicas negras a la vez que sostenibles y sociales. para la humanidad que lo rodea y para acceder para todo el mundo supone que una ventaja ¿por qué? porque incrementa la competitividad y sostenibilidad porque permite un sistema para ver con más crecimiento ¿qué es más crecimiento? ¿qué quiere decir con más crecimiento? menos dependiente de la experiencia de la vida que es capaz de sustituir con menos dependiente de la mayoría de la economía capaz de adaptarme a hacer recursos y hace poco más de un mes la Comisión Europea emitió un plan de acción para la economía circular en marzo de este año quiere decir que es un tema de absoluta poderidad y haciendo tiempo la Comisión Europea acaba de emitir un plan de acción para la economía si hay proyectos en marzo uno de los proyectos en marzo tiene que ver con la economía y dice ¿cómo se representa un ciclo que implica el diseño o su productivo consumo el manejo de ese residuo y el uso de material secundario o del reciclaje de material secundario ¿quieres que empiece de nuevo? ¿cómo podría representarse gráficamente esto? fíjense que a partir de la economía circular como un círculo que tiene una entrada y una salida entrada de materias primas y una salida de desechos pero una esa salida tiene que ser lo menor posible y un gran volumen de material reciclado involucra desde el diseño mismo porque hay que repensar el diseño para permitir la deconstrucción final y también interviene toda una matriz que antes no se tenía en cuenta que es la recogida ¿qué es? para poder usar un residuo debo implementar el sistema de recogida de ese residuo ¿cómo hago para llegar a volúmenes significativos? ¿cómo educo a la gente para que valore estas alternativas? ¿cómo educo a la gente para que elija productos con trazabilidad correcta? el aspecto social tiene mucho que ver con la formación educativa de la gente produzco uso y reciclo aparece el consumo y los residuos justamente en esta parte nos vamos a centrar porque si podemos minimizar los residuos o utilizarlos como recursos es que vamos a poder cerrar perfectamente el círculo de la economía circular valga la redundancia este ejemplo digamos este dibujo que es bastante simple admite versiones más complejas por ejemplo la que da la fundación MacArthur que no solo habla de bienes y productos sino que habla también de flujo de energías pero hablando de hormigón pensemos más en producto el producto hormigón como tal esta parte que implica compartir mantener prolongar rehusar redistribuir renovar y reciclar ¿se adaptará el hormigón a este esquema? lógicamente el esquema no fue pensado para el hormigón pero ¿se adaptará a acciones de compartir mantener prolongar rehusar redistribuir y demás? sí compartir ya vimos que es un material de uso múltiple con elevada versatilidad no solo en las formas sino en las aplicaciones mantiene sus propiedades mucho tiempo sabemos que es un material de alta durabilidad y bajo mantenimiento se puede rehusar redistribuir con áridos reciclados tanto gruesos como finos inclusive se usa para reciclar otros materiales como pavimentos asfálticos puedo renovar y remanufacturar hacer otros hormigones a partir de los residuos o reciclarlo como filtros como otros materiales como rellenos fluidos etc es decir pareciera que este esquema de la fundación está pensado para el hormigón ¿cómo surge el concepto de economía circular? bueno en los años 60 y 70 aparece la permacultura que es tratar de simular a los sistemas ecológicos y naturales luego se aplicaba a la ecología industrial en los años 80 y Frost analizó los flujos de energía teorizando sobre cómo minimizar el uso de energía y cómo reducir el insumo o de los recursos de los materiales para producir luego aparece un modelo que es de la cuna a la cuna por oposición a la visión previa de la cuna a la tumba donde la cuna es el donde nace el material y la tumba es el residuo acá el concepto cambia de la cuna a la cuna quiere decir que el residuo vuelve a usarse como materia prima vuelve fíjense a resurgir algo parecido a la permacultura que es el biomimetismo en los 90 y el biomimetismo muestra algo importante la naturaleza no es lineal es circular un material cualquiera imaginemos por ejemplo un metal vuelve naturalmente a formar el óxido del cual formaba parte la naturaleza podemos detener el proceso hacerlo lento pero termodinámicamente la forma estable de un metal es como óxido es decir vuelve a formar parte de cómo estaba originalmente la naturaleza el biomimetismo muestra que no es posible diseñar con ciclos lineales hay que volver al origen de alguna manera la fundación de Len MacArthur fue quien ha puesto mucho énfasis y mostró a la Unión Europea que es necesario trabajar en este en este tema y justamente la comisión lo entendió y emitió en marzo de este año el primer documento habíamos estado hablando antes de sostenibilidad que tiene que ver una con otra economía circular con sostenibilidad y cuando se habla de ciclo de vida prácticamente es muy parecido a lo que dibujamos en economía circular creo que el ciclo de vida aparece fin de vida y no siempre aparece un vínculo que cierra hay veces que este elemento está cortado donde no se vislumbra luego del fin de vida la posibilidad de reuso del material en el mismo ciclo vamos a ver que el concepto de economía circular no es tan estricto que cierra en el mismo círculo que es posible combinar distintos ciclos para que esto sea posible podemos como decíamos combinar estos ciclos para que el loop para que el circuito cierre de otra manera por ejemplo un residuo de un proceso podría ser materia prima de otro o quizás el residuo del segundo puede integrar un tercero es decir con creatividad con proactividad y usando digamos lo que nos aporta la ciencia y la tecnología podemos trabajar y lograr que haya procesos con residuo cero sería un esquema donde un ciclo termina y su residuo es materia prima del segundo ciclo es que es sencillo si pensamos que la producción de rabia en un alto horno o horno alto como también se usa el subproducto o coproducto primero fue un subproducto la escoria de alto horno ahora pasa a ser un coproducto ¿por qué? porque es materia prima de otro material que es el cemento la industria para producir el arrabio no tiene residuo tiene residuo cero gracias a que la escoria se usa completamente para producir cemento con las ventajas que se sustituye parte del clinker por escoria con la reducción de las emisiones y demás o sea que hay un vínculo evidente entre economía circular y sostenibilidad pero hay una distinción específica de economía circular que es la ventaja económica pero no la ventaja económica vinculada a decisiones gubernamentales de alentar o desalentar una práctica se trata de verdaderas ventajas económicas para los actores analizados en conjunto y tenemos que ver el ciclo completo por ahí la ventaja no está en el manejo en sí del residuo sino cuando se piensa como todo un ciclo qué factores intervienen en la economía circular cuáles son determinantes el diseño de la prevención de los residuos vamos a ver que aparece el concepto de multi-R lo vamos a ver en detalle en unos momentos construcción de resiliencia a través de la diversidad es decir cuando tengo más de una opción de trabajo más de una opción de materia prima más de una opción de recurso energético más de una opción de alternativas de producción tengo un sistema que es robusto resistente a los cambios en el medio a usar energías que sean renovables a pensar que los residuos son comida esta es una forma simpática de decirlo los residuos son materia prima el residuo no es un desperdicio el residuo es materia prima pensar en sistemas integrales no pensar aisladamente en procesos y tener pensamiento local o pensamiento en cascada es decir pensar que un proceso impacta sobre otros y poder pensar en etapas sucesivas eso es pensar en cascada y por supuesto tratar de optimizar el proceso tanto energéticamente como en recursos como en agua todo esto hace al concepto de economía circular y repasando involucra análisis en ciclo de vida completo énfasis en la viabilidad económica en todo el ciclo la economía de recursos y la importancia del tratamiento de los residuos que se generan en el proceso es decir hablamos de recursos y de residuos esos temas son centrales en la economía circular fijémonos que vamos a poner énfasis en este punto en particular porque nos interesa la importancia creciente de los residuos la podemos ver en la evolución de las reglas de las R las tres R que estaban antes ahora son siete o son diez antes decíamos hay que reducir los residuos reutilizarlos o reciclar ahora hay multi R donde hay acciones voluntarias que es repensar la forma que se produce reducir los consumos recuperar parte de lo que se emplea reparar reciclar reutilizar rechazar regalar y revender ¿qué quiere decir regalar y revender? trata de salir un poco de esta economía del uso y tiro porque lo que alguien puede no servirle puede ser útil a otro actor del proceso lo que por ejemplo uno de los casos críticos cuando uno habla de sustentabilidad de la industria textil son las grandes marcas para mantener el valor de la marca queman todo lo que no se usó en la temporada no hay venta ni de outlet ni de segunda mano hay una gran lucha gubernamental contra este tipo de acciones ¿por qué? porque son totalmente contrarias a la sostenibilidad alientan un consumo desmedido irracional donde no se tiene en cuenta esta posibilidad de regalar o revender ¿por qué podemos imaginar que el hormigón juega un rol importante en esta economía circular? ya dijimos que tenía aplicaciones de uso múltiple es durable usa producir áridos reciclados tanto gruesos como finos puede hacerse hormigones especiales con ello u otras aplicaciones por ejemplo como filtros pero podemos pensar en cosas que hemos venido usando hace mucho tiempo el uso de residuos industriales como parte de la matriz del hormigón las escorias las cenizas volantes fíjense que tal que está tan implementado esto a nivel mundial a nivel europeo seguro que cuando se usan adiciones el cemento cambia su nombre y por supuesto está normalizado no solo acá también en todo el mundo prácticamente entonces por ejemplo el caso de las cenizas volantes que su uso surge por iniciativa de quien generó el residuo los estudios sobre cenizas no los hace la industria cementera lo financia las industrias de energética que quemaban carbón cuando a partir de disposiciones gubernamentales impiden que el humo se tire de manera libre hay que recogerlo en filtros y el filtro empieza a acumular este residuo bueno que hacemos con esto que estamos acumulando entonces empezaron a financiar estudios de investigación y hoy por hoy son muy utilizadas no hay ceniza digamos no utilizada en el mundo tienen propiedades generales que realmente aumentan la durabilidad pero en cuanto a lo sostenible además de la durabilidad da menor clinker por tonelada de cemento menor energía embebida por tonelada de cemento mayor durabilidad y menores emisiones asociadas por tonelada de hormigón también la escoria algo parecido la escoria tiene una capacidad latente propia entonces podemos tener contenidos de escoria de hasta el 90% según las normas surgen los cementos 2 AS o los CEM3 también puede emplearse la escoria separada en el hormigón por ejemplo países como Australia e Inglaterra la aceptan sin ningún problema y más allá de sus propiedades generales que tienen que ver con la molienda finura de molienda y demás tiene propiedades sostenibles parecidas a las de la ceniza ¿con qué ventaja? que el tenor de escoria que puede llevar un cemento es mucho más alto ¿qué pasa cuando hablamos de residuos vegetales? por ejemplo un recurso cada vez más empleado es los recursos vegetales los residuos para biomasa pero cuando se produce biomasa aparece un residuo que es la ceniza esta ceniza puede usarse sin ningún problema pero puede usar residuos de biomasa o perdón fibras por ejemplo en la producción de papel en la producción de azúcar cuando veo especies maderables queda un residuo que podría usarse para hacer hormigón hormigones ligeros hormigones ligeros que tienen un efecto importante en la calidad energética de la vivienda entonces allí la ventaja sostenible no es solo en el residuo vegetal que estoy empleando sino en la mejora sostenible de la envolvente construida aparece una ventaja adicional que hay que pensar como decíamos en función de ciclo no pensar de manera aislada en cada elemento pero ¿de qué estamos hablando cuando pensamos en volumen? el volumen para el 2007 era casi 6.000 millones de metros cúbicos de hormigón si pensamos una proporción de una tonelada de piedra por metro cúbico 850 kilos de arena 320 kilos de cemento y esta cantidad de agua como materiales integrados al hormigón esto supone 6.000 millones de toneladas de árido grueso que se emplean en producir el hormigón 5.100 millones de toneladas de árido fino casi 2.000 millones de toneladas de cemento y 1.000 millones de toneladas de agua esto es el consumo de materiales de los hormigones pero veamos desde el otro lado ahora pensemos que podemos usar materiales finos que reemplazan cemento o materiales que se integran al hormigón residuos de cantera sólidos domiciliarios cenizas de fondo de la energía de biomasa vidrio molido ya vamos a ver cómo fibras naturales árido reciclado pensemos primero en los que reemplazan el cemento escoria para contenidos medios tendríamos 670 millones de toneladas capaces de ser incorporadas al hormigón cenizas volantes bastante menos porque el contenido es más limitado casi 100 millones de toneladas del humo de sílice 290 de pusolanas naturales y fíjense 380 millones de toneladas de arcillas calcinadas esto equivale a una reducción equivalente de CO2 porque estamos reemplazando estos son todos estos millones de toneladas reemplazan a cemento reemplazan a clínica si pensamos en materiales integrados al volumen del hormigón como áridos reciclados suponemos un 20 cuando hay legislaciones que permiten hasta el 80 pero España es conservadora y hasta el 20 prácticamente casi no hay cambios en las prestaciones mecánicas dejemos el 20 pensamos solo un 5 en volumen de árido fino hasta un 20% de vidrio que vamos a ver que 30 es perfectamente factible 5% para las cenizas de fondo 15% para canteras 10% para residuos sólidos domiciliarios si acepto estos volúmenes de reemplazo que son son conservadores fíjense porcentaje de reemplazo medio que puedo emplear 1200 millones de toneladas para áridos reciclados 98 millones de metros cúbicos de fibras 1000 millones de toneladas de vidrio y estos números que son realmente impresionantes esto sería la capacidad que tendría el hormigón producido mundialmente si no son todas simultáneas pero si yo pudiera destinar el hormigón a hacer un repositorio a que estos materiales sean parte de la matriz del hormigón ¿cómo puedo hacer o cómo puedo hacer para saber si un residuo puede constituir parte de un hormigón? Bueno hace unos cuantos años presentamos un trabajo en la Universidad de Kingston que son pioneros en este tipo de acciones fue un trabajo un lead paper que nos aceptaron y era un criterio general para evaluar la posibilidad de poner un residuo en una matriz de hormigón ya estábamos pensando hace más de 12 años yo diría casi 15 porque claro cuando se presenta el trabajo ya está desarrollado en cómo incluir residuos en el hormigón y cómo ayudar a la gente a que piense en este sentido o sea pensemos qué volumen de residuos se produce cómo transporto cómo uno todo ese volumen cómo lo junto y cuál es el costo de las alternativas al uso en hormigón puedo pensar en la influencia del estado fresco sobre el estado fresco sobre propiedades mecánicas efectos sobre el medio instabilidad dimensional y durabilidad tengo que analizar todo esto de manera holística pero hay un diagrama de flujo que cuando un residuo con un elemento expande en medio alcalino o sea no es estable en el medio alcalino del hormigón si no es estable no puedo continuar pero perdón si no expande es posible continuar pero si expande puede ser que expanda sin que ocurra daño o sea si no hay daño es posible si hay daño podría haber algún pretratamiento si no es posible ahí lo tengo complicado pero siempre tengo un camino de aplicar un tratamiento ya vamos a ver para el caso del vidrio desde 1994 la universidad de columbia por ejemplo tenía la problemática de residuos de vidrio y planteaba la posibilidad de recubrir partículas de vidrio para evitar la reactividad con los alcalis vamos a ver que ahora estamos viendo otras formas de llegar a una solución por un pretratamiento físico y no químico luego veo el efecto sobre estado endurecido por ejemplo y veo si hay fisuración y ya decíamos hace casi 15 años que reducir el tamaño de partícula era un mecanismo posible y esto ocurre a partir de mecánica de la fractura a partir de teoría de daño a partir de pensar que pequeñas acciones menores tienen una influencia mucho digamos que puede ser hasta no relevante digamos la expansión concentrada en una partícula grande es mucho más perjudicial que muchas expansiones pequeñas que pueden acomodarse en la porosidad misma de la matriz que pues así las características digamos el residuo y su comportamiento no es tan bueno se podría limitar las aplicaciones a casos no estructurales se pueden hacer hormigones ligeros o morteros con eficiencia térmica podrían aplicarse un tratamiento previo por ejemplo el caso de la escoria la escoria de horno alto enfriada al aire no es reactiva pero si se la enfría rápidamente en agua adquiere una situación de reactividad latente quiere decir que que hecho con el residuo identificado un pretratamiento en origen para que luego sea fácil de manipular y sea útil para producir cemento generalmente las primeras aplicaciones y esto es un consejo para el que quiera empezar a trabajar es trabajar en cosas que no se caen cosas que están apoyadas bases de pavimento pavimento rellenos de mina etcétera ¿por qué? porque el daño que podría emerger de un fallo bueno se cambia pero suele no haber riesgo de vidas cuando la estructura está apoyada fíjense que muchas de las adicciones de hoy fueron residuos hace no muchos años hoy por hoy el valor de la escoria en el mercado es casi el valor del cemento a veces para la industria del cemento es más barato producir clinker que comprar escoria y antes la industria del acero pagaba para que alguien se llevara la escoria esta inversión del residuo que ahora es comida es materia prima de otra industria es fundamental hay referencias validadas internacionalmente para la escoria de horno alto para la ceniza el humo de sílice filler calizo y para el hormigón reciclado pero pensemos en algunas cosas nuevas nuevos recursos nuevos enfoques nuevas teorías todos sabemos por ejemplo un concepto preexistente es que el exceso de finos es perjudicial cuando vamos a libros generales sobre tecnología de los hormigones encontramos que el incremento de finos es perjudicial excepción España ¿por qué? porque aquí hay áridos calizos de machaqueo que producen mucho fino en su proceso entonces la industria se ha preocupado por demostrar que es posible manejar hasta un 15% de finos sin problema pero en general suponemos si uno va a un libro un exceso de finos requiere mucha más agua para mojarlo etc. otro concepto preexistente en tecnología de los hormigones es que la distribución de tamaños de partículas debe ser continua debe haber partículas de todos los tamaños para que la mezcla sea compacta y el otro que las reacciones expansivas solo están condicionadas por la naturaleza química de los componentes de hecho España no hace mucho para la reacción alcalisílice o alcaliarido manejado un ensayo químico y realmente la naturaleza del proceso es físico-química no es solo química ¿cuál es la alternativa? aprovechar el efecto filler de las partículas pequeñas para alcanzar menor porosidad intergranular registro de distribución de tamaños podríamos usar mezclas discontinuas que ofrecen menor porosidad intergranular con lo cual ahorramos el volumen de pasta para iguales prestaciones menos pasta es menos cemento menos cemento es menos emisiones un hormigón optimizado granulométricamente es más eficiente es más sostenible que un hormigón no optimizado y ya decíamos en el trabajo este que presentamos en Kingston que el tamaño de las partículas puede condicionar la cinética y el carácter del etéreo de las reacciones y vamos a ver por qué hablamos también de la cinética vamos a los casos de estudio justamente les quería traer algunos casos nuevos que estamos llevando a cabo algunos llevados a cabo aquí en el instituto otros en la universidad primero el primer caso el uso de finos proveniente del machaqueo de áridos queda un residuo que son tamaños que no se usan en la industria ni de morteros ni del hormigón y se va acumulando de manera importante el uso de finos diferentes del fidel calizo el caso de las arcillas activadas térmicamente y vamos a hablar un poquito de por qué las arcillas y la otra cosa que me parece interesante contarles es la incorporación de vidrio en matrices de cemento ¿cómo es posible meter vidrio que es reactivo con los alcalis altamente reactivo en matrices de cemento sin que haya daño? y José Luis ahí mira con cara ya hace unos cuantos años hicimos un trabajo con la gente de instituto y la gente de IECA sobre usar mezclas de relleno fluido a partir del rechazo de materiales de gama de aeronometrías de rechazo de procesamiento de áridos de machaqueo que es finos esto granulometrías de rechazo de procesos de machaqueo hablamos de finos empleamos material residual de cantera con finos superiores al 11% y fíjense que al no ser calizo la normativa no los aceptaba un cemento semuno 42,5R agua de red y un incorporador de aire para producir lo que se llama un relleno fluido de densidad controlada es decir la densidad la controlo con la cantidad de aire y la consistencia con el aditivo y la cantidad de agua el trabajo está publicado pero simplemente les traigo las condiciones las conclusiones del estudio es posible el empleo de estas fracciones que son desclasificadas o sea que no se pueden vender para obtener relleno fluido de densidad controlada con aditivos espumantes como el reocel y relaciones agua-cemento alta se consiguen mezclas con la adecuada densidad ¿por qué adecuada densidad? porque cuando se reemplazan suelos el material de reemplazo debe tener una densidad similar a la del suelo para no modificar la estabilidad del conjunto debe ser permeable relativamente para no impedir el flujo natural de agua pero debe tener una resistencia equivalente a un suelo bueno y compactado ¿con qué ventaja? que se coloque autocompactante prácticamente ahorra muchísimo tiempo y si lo produzco en base a materiales que son reciclados bueno tengo realmente una situación que es muy favorable esta fue la consecuencia del estudio pero miremoslo ahora desde la economía circular hay dos procesos uno la producción de áridos de machaqueo y otro la elaboración de mezclas de densidad controlada los dos la reducción digamos el residuo de la producción de áridos va a ser ahora la materia prima del segundo proceso en lugar de emplear áridos finos que demandaron energía demandan transporte una serie de cosas estoy usando como por lo menos parcialmente áridos finos provenientes de material de rechazo protejo el material que es no renovable como los áridos a partir del material de residuo entonces empiezo vinculando ambos ciclos a ver las ventajas no de uno solo sino del conjunto tengo ventajas ambientales y económicas por ejemplo la característica de este material fino es que mejora la retención de agua ¿por qué no se puede colocar agua en cantidades grandes? porque el agua queda libre y flota formando lo que sería la exudación que es un defecto de mezcla quiere decir que ese defecto lo compenso por materiales con exceso de fino es decir incorporo ventajas hasta tecnológicas el residuo de la producción de áridos de machaqueo es materia prima del ciclo productivo de esta rellena fluida que podría perfectamente triturarse luego para volver a ser un material de igual condición por eso este segundo ciclo es cerrado otro ejemplo validado que hicimos en la universidad es usar este mismo tipo de residuos pero en la fabricación de bloques y adoquines fíjense se aprovecha un poco el efecto fillers pero sobre todo el efecto de mejora del empaque granular del esqueleto de adoquines y de bloques esta densificación no importa demasiado el estado fresco en este caso porque las máquinas compactan con gran energía y reemplazando hasta un 20% de la arena de producción de bloques y adoquines se obtiene una economía en cemento del 15% es decir no solo reduzco el consumo de ario también reduzco el consumo de cemento un 15% de ario por filler hasta un 20% hasta un 25% e integro dos procesos la producción de bloques y adoquines con lo de los áridos de machaqueo finos diferentes del árido calizo no sé si hay en este momento en España producción de cementos con arcillas calcinadas no bueno Francia creo que lo tiene Argentina ya lo tiene Cuba lo tiene y por qué interés en producir esto porque ya no hay más escoria está toda empleada ya no hay más ceniza está toda empleada la forma de bajar contenidos de clinker de hacer hormigones más más sostenibles es reemplazando parcialmente el clinker por arcillas calcinadas material que hay en abundancia en la naturaleza no hay limitación de este insumo entonces hay estudios a nivel europeo a nivel en latinoamericano también tirado por los europeos en Cuba y bueno ya hay producción industrial de estos cementos y fíjense cómo tienen menor CO2 por descarbonatación menor CO2 en la quema del combustible y menor por consumo de electricidad simplemente la huella de carbono de estos cementos es bastante menor que la de hormigones hechos con cementos convencionales y quizás lo más novedoso que les traigo porque esto es muy reciente esto es parte de las conclusiones de una tesis de grado en donde usando conceptos de fractomecánica y demás estamos tratando de incorporar vidrio a matrices de cemento el vidrio es material muy estable por lo cual no es factible esperar que se degrade en la naturaleza es silice en estado amorfo y entonces esto hace que siempre haya sido muy difícil de incorporar a matrices de cemento porque con los alcalis del cemento da reacciones expansivas que dañan la matriz de hecho el vidrio alborosilicato se ha usado durante décadas como material de referencia en reactividad alcalisilice para ver la eficacia de acciones preventivas se usaba material de referencia vidrio alborosilicato la problemática del vidrio por ejemplo datos de México no tanto por el volumen sino porque se recicla muy poco pero una gran parte del vidrio va de vidrio de envase va a adulteración de bebidas con el daño que puede haber para la sociedad el botellón que le llaman aquí en España y más de la mitad está enterrado y disperso no siempre de manera muy controlada a partir de teoría de daño y de fractomecánica y de pésimum el pésimum para el que no ha leído demasiado de reacción al caliárido el pésimum habla de cuál es la pésimum para la expansión es el óptimum para la combinación química o sea disponibilidad de alcalis y disponibilidad de materiales reactivos para dar expansión macroscópica ya Vivian lo propuso hace yo diría más de 40 años lo encontró experimentalmente pero esto surge además del análisis fractomecánico podría ser factible meter vidrio molido o sea y en este caso se usó vidrio laminado de parabrisas ¿por qué? porque es un vidrio que está concentrado en los pocos fabricantes de parabrisas o sea un material que la etapa de transporte de recogida está bastante concentrada y no se lo recubre solamente se lo muele teóricamente el tamaño de partícula debería bajar los efectos deleterios debería evitar el daño porque modifica la relación entre alcalis del cemento y superficie expuesta a esos alcalis modifica la cinética de las reacciones y consume rápidamente el alcalis ese incremento digamos de la finura en estado fresco se compensa con aditivos no hay ningún problema y bueno estos resultados son extracto de la tesis de Alejo Musante que está por defender en la facultad como tesis de grado o sea no es tesis ni maestría ni doctoral tesis de grado por eso es que bueno uno puede esperar menos profundidad en los estudios porque el tiempo no debe ser mayor a un año más o menos pero van a ver que los resultados son contundentes la amolturabilidad o sea cuánta es la energía que tengo que darle al vidrio para molerlo es perfectamente modelable o sea se puede estimar para en el tiempo en minutos y la superficie a partir del tiempo cuál es la energía necesaria y ajustar esto optimizarlo energéticamente reemplazando un 30% del cemento por vidrio molido fijémonos que es más lenta la evolución de resistencia pero se alcanza valores bastante interesantes acá hay tres niveles de finura el cemento tiene una finura cercana a la intermedia entonces un poco menor y un poco superior a la del cemento mientras más fino más fuerte es el efecto filler entonces más se aproxima la resistencia casi a todas las edades fíjense que este gráfico es interesante porque se nota un efecto beneficioso o benéfico sobre propiedades mecánicas que es este gráfico que hemos intentado porcentaje de reemplazo en un eje resistencia relativa al patrón en el otro y una línea de equiprestación es decir como se lee si yo reemplazo el 40% del cemento si el material debería tener un 60% de de la resistencia con respecto al patrón si fuera una linealidad cualquier cosa que esté por encima es que estoy mejor que lo esperable todos los puntos experimentales están por encima de esta línea más por encima mientras más fino es el producto quiere decir que mecánicamente no pierdo sino que gano incluso y en cuanto a las expansiones fíjense con poca cantidad tengo expansiones que son deleterias pero en cuanto aumento la cantidad la expansión deja de ser dañina perjudicial ¿por qué? porque agoto el alcalis y salgo de esta condición de pésimo a partir de la finura perdón a partir de la proporción entre material reactivo y alcalis presente el residuo sin tratar no es estable en matrices de cemento imagínense si esto da con el 10% con partículas digamos gruesas de vidrio la expansión es absolutamente hacia el daño la molienda del vidrio permite incorporarlo a matrices del cemento con reacciones digamos no hay reacciones deleterias hasta los 90 días cuando la reacción es deleteria de expansión se ve claramente antes de los 90 días no la hay en este caso y la influencia sobre la parte mecánica es menor al nivel de reemplazo digamos y si que hay contribución positiva podría ser por efecto de filler podría ser por efecto de densificación podría haber más de un efecto inclusive hasta un efecto pusolánico quiere decir que yo podría usar matrices de cemento para inertizar vidrio con el solo tratamiento de molienda del vidrio los números ya vimos los números porque el vidrio estaba dentro de los cálculos y por lo tanto podríamos decir en general que puedo integrar otros componentes al hormigón tales que reduzcan las emisiones la energía y mejoren la durabilidad cuando hago análisis de ciclos combinados puedo identificar procesos con residuos cero voy a bajar la demanda de materia prima del segundo ciclo con ventajas para ambos en la suma algún tema de incompatibilidad se puede resolver con proactividad con ciencia con tecnología y puedo adoptar criterios más novedosos de ciencia de los materiales para deshacerme de aquellos preceptos casi prescriptivos de la tecnología vieja y fijémonos el hormigón podría ser capaz de contener todos estos volúmenes de residuo fijémonos de vidrio mil veinte millones de toneladas de vidrio por ciento por lo tanto estos datos convierten al hormigón en un material en un repositorio eficiente seguro y sostenible que es un poco el mensaje que queríamos dejar por oposición a la visión apocalíptica de que el hormigón destruye material destructivo del ambiente al revés un material que puede proteger al ambiente oficiando de un repositorio seguro para una multiplicidad enorme de residuos de manera segura y sostenible nada más muchas gracias luis como siempre un placer el escucharte y sobre todo como siempre tan novedoso e innovador no sé si van a ustedes toda la información que que luis nos ha puesto en su charla sobre todo poner un ejemplo de esa reutilización del vidrio nos está planteando estás planteando que con un reemplazo del 30% creo que son parámetros muy importantes y creo que es un salto y además bueno como siempre luis soltando y dejándonos todo para que estaremos atentos al resultado de esa tesis que creo que es importante para el sector entonces como siempre agradecerte tu participación y además como siempre tan didáctico para que podamos entender y sobre todo creo que es fundamental lo que has dicho ¿no luis? aportar y creo que como instituto lo hacemos y luis es parte de ello tenemos que poner en valor lo que es eso no significa que vayamos o pongamos no seamos realistas sino precisamente desde la realidad y de lo que nos define tenemos que avanzar y tenemos que poner de manifiesto ese valor añadido que creo que es importante creo que que mencionabas luis en los cursos de construcción sostenible que hemos estado y seguimos dando como del instituto o sea que participan diferentes grupos del instituto de los que están dirigidos por la vicedirectora actual que es Isabel Martínez entonces hemos estado en esa temática de construcción sostenible desde todos los puntos de vista ¿no? o sea que creo que que es fundamental y entonces aparte de este speech que he soltado o sea si te quería hacer alguna pregunta ¿no? antes de dar paso a los demás ¿no? es decir dentro de las propiedades que decimos o que has comentado dentro del hormigón que hace ser sostenible o está dentro de esa economía circular te pongo en un aprieto o sea ¿con cuál te quedarías? ¿qué propiedad es la que especialmente dirías bueno o sea es una propiedad que realmente va unido y es propia y es la que define por excelencia la sostenibilidad del hormigón ¿cuál sería? o sea ¿con cuál te quedarías? bueno lo clásico la visión clásica es y con lo que se hasta ahora digamos un recurso del cual ya no caben dudas es su durabilidad y versatilidad pero aparentemente para ciertas visiones no alcanza entonces este uno ve no digo en la literatura porque eso no alcanza la literatura seria pero artículos de periódico donde dicen que el bambú es el acero del futuro estupideces como esas uno encuentra que bueno no es serio lógicamente por más que el bambú tenga su propiedad a la atracción y demás no reemplaza al acero bajo ningún punto de vista quiere decir que la prensa le da lugar a estas opiniones que son infundadas poco serias ¿no? a esto la única forma de reaccionar es oponerle una visión seria y la visión seria es bueno la que tratamos de plantear desde aquí desde el instituto desde la universidad con números con situaciones reales y que yo un poco este instituto es pionero este lugar se desarrolló a partir de la industria del cemento y el instituto tomó la bandera de trabajar con hormigón trabajar con cementos y digamos la el tema de la durabilidad como un tema central el hormigón se ve atacado injustamente digamos y sin fundamento por estas visiones que son apocalípticas entonces creo que es importante que también sepamos buscar otras formas de demostrar que el hormigón no tiene rival hoy por hoy que no solo no es tan dañino sino que además puede ser muy sostenible y que y hay otro mensaje que hemos dado en los cursos pero que por allí el que claro ese curso los cursos que hemos dado han sido limitados a poca gente entiendo que este canal es mucho más multiplicador del del conocimiento decíamos una cosa que es creo que es importante para todos que es sostenible cuando se habla de sostenibilidad es aquello que satisface simultáneamente la cuestión social económica y ambiental entonces traemos a luz la situación de que el hormigón es un material o mejor dicho la ingeniería es una actividad reactiva reactiva a la necesidad o sea no se construye un puente si no hay a quien vincular no se construye un camino si no lo va a transitar nadie no hay edificación si no hay quien viva quiere decir que la ingeniería y la construcción con el hormigón o con cualquier material es reactiva a la necesidad o sea tiene una función social esa función social no se puede llevar a cabo sin emitir al medio y sin consumir energía y materia prima pero la función de la ingeniería es social eso determina la sostenibilidad de la construcción tenemos que aprender a construir con menos impacto y hay muchos digamos caminos en ese sentido la industria ha hecho avances enormes en emisiones la industria automotriz la del cemento la de construcción pero tenemos que seguir mejorando y entiendo que esto de poder usar el hormigón como un repositorio es un elemento más que podría alentar a futuras investigaciones sobre todo porque los residuos son características regionales entonces aquí hemos hecho por ejemplo un estudio en su momento de la ceniza de calcinación del orujo y del orujillo energía de biomasa industria que es típica de la zona digamos de Andalucía y que a lo mejor ese estudio no tendría ningún impacto en la Rioja en Alemania en Bélgica quiere decir que hay mucha actividad regional y local que puede requerir de estudios específicos con soluciones que se adaptan a la cuestión propia y esa 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 visión hay que tenerla siempre presente ¿no? que en esto de residuos en esto de sostenible en esto de recursos cada región cada país tiene su realidad y tenemos que ser capaces de adaptarnos a cada una de ellas Muchas gracias Luis no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta Buenos días Luis excelente presentación soy Alejandro López director técnico Andes que es la asociación española de la industria del prefabricado de hormigón y voy a intentar ser lo más breve aunque no sé si lo lograré mezclando preguntas y reflexiones la primera es que normalmente tratamos creo que no acertadamente a tratar el hormigón como un todo y creo que habría un poco que discernir el hormigón en su uso más masivo en estado fresco de los prefabricados de hormigón porque tiene si bien tienen puntos lógicamente en común hay otros que lo diferencian en el tema de la economía circular por ejemplo por marcar un matiz importante en la producción de los elementos prefabricados se generan residuos muy pocos porque está todo mucho más minuciosamente controlados y esos residuos se pueden reincorporar en un nuevo ciclo productivo y son residuos no contaminados o sea del propio hormigón del fabricante que lo autoconsume yo creo que eso desde el punto de vista de la eficiencia de la economía creo que es un punto añadido o sea no llega externamente ni procede o sea el factor económico ahí también es importante luego desde el punto de vista del final de la vida útil de la infraestructura o del edificio la desmontabilidad de los elementos creo que también ese es otro punto que habría que añadir al hilo de esto último que comentabas has puesto diversos ejemplos pero yo creo que en el futuro seguiremos viendo por aspectos locales me gusta poner este ejemplo de la cáscara de Mejillón yo que soy del noroeste en Galicia que es una zona de producción de mucho Mejillón un problema se ha revertido y se ha conseguido dar una solución y ahí tenemos una empresa asociada que participa en un proyecto regional para procesar los residuos de las cáscaras de Mejillón triturarlas y que se convierta en una arena que se reincorpore en determinados elementos otro punto añadido que también normalmente tratamos el hormigón en su uso como material pero hay que tener en cuenta que se presenta en muchos elementos mezclado con el acero a la hora de tratarlo y creo que tampoco habría que olvidar y ya termino con esto todo esto al final no es algo distinto sino que lo vemos un poco todas las tendencias que están imponiendo el mercado las administraciones la comisión europea en este caso son piezas de son las mismas piezas de un puzzle va ligado mucho al tema de la sostenibilidad la creciente demanda de las declaraciones ambientales de producto que de alguna manera de fuerza a cuantificar los impactos ambientales que tiene un producto desde el origen de la extracción de las materias primas hasta el final de la vida útil y hará que a todos nos obligue a repensar las cosas y ya esto va riendo un poco para casa y termino con esto ahora citabas un poco el tratamiento que se le da de manera directa a algunos materiales frente a otros lo primero que ponía yo no le daría mayor relevancia ahora hace 15-20 días se ha producido el incendio de la catedral de Notre Dame y ha hecho reflexionar sobre construcciones que lógicamente no cumplirían la normativa actual y algunos reportajes que han salido pues decían ¿por qué se ha quemado la cubierta? bueno en parte parece ser motivada porque la estructura de cubierta era de madera y se ha quemado y ponía que aquí muchas de las catedrales que hay en los años precedentes se han ido cambiando esas viguetas de madera por viguetas de hormigón que en caso de que hubiera algún incendio pues de provocarse sería mucho más contenido y con lo cual yo creo que hay que hacer análisis mucho más completos y no tan parciales de cara a dar un mensaje a la opinión pública a los arquitectos etcétera mucho más certero no sé si esto es una pregunta reflexión pero un poco también me gustaría tener tu opinión en base a esta serie de comentarios que ha aportado bueno me parece muy atinado un excelente digamos caso lo de los mejillones creo que hay que trabajar en ese sentido cada región tiene su problemática específica y eso da lugar para que haya que seguir trabajando en cada región con la problemática propia la industria como tú dices la industria del prefabricado es una industria entonces tiene que es más fácil integrar procesos definir los procesos y optimizarlos porque están más acotados en el entorno ahora imagínate si buena parte de tu materia prima no digamos si no solo eres capaz de no producir residuo en tu proceso sino que tu consumo de materias primas venga de otra industria y ayudes a otro a que tenga residuo cero lógicamente ese material para ti debería ser mucho más económico y ahí voy a traer a luz algún pensamiento egoísta que uno ve por allí o pensamiento no egoísta sino quizá un poco miope para el que sea viejo como yo cuando se empezó a trabajar en aditivos reductoras de agua la industria del aditivo usaba como muletilla de venta es decir si reduce el agua puede bajar cemento para igual resistencia con lo cual el cemento compensa el costo de los aditivos automáticamente la industria del cemento los ve como un enemigo dice el aditivo me juega en contra porque baja el consumo esa visión es muy miope absolutamente miope porque si uno ve la historia del hormigón sobre todo en los últimos 30 años 40 años la evolución enorme que ha sido mucho más fuerte que la del acero que de otro tipo de materiales pasando de resistencias de 20 a 150 megapascal no ha sido sino posible por el uso de los aditivos quiere decir que aditivo y cemento son socios de un producto integral que es el hormigón como tú decías el acero también es un socio el hormigón lo protege del fuego le da durabilidad entonces hay que pensarlo de manera integral la durabilidad del hormigón se asocia a la no corrosión del acero o sea que indirectamente estoy pensando en trabajar en conjunto el hormigón sin acero el uso es muy limitado entonces tenemos que aprender a pensar holísticamente en ciclos en procesos o sea si la industria es capaz de ofrecer un producto más competitivo la solución hormigón la solución prefabricado es más competitiva más allá del costo o no que si más que intervenga uno o dos factores dentro de ese proceso entonces creo que tenemos que pensar de manera integral de manera de ciclo entonces pensar que la solución que estamos buscando sea más competitiva por eso digamos una de las ventajas de la economía circular es que aporta competitividad ¿por qué? porque la economía no es ya porque uno compensa un mayor impuesto una tasa a la disposición sino que hay ventajas concretas eso es lo que busca la economía circular que haya ventajas concretas económicas y ambientales lo que mejora la competitividad pero hay que pensarlo de esa manera son son socios ¿alguien alguna pregunta más? hola Luis hola Peter sostenibilidad es una palabra de moda ya desde hace bastante tiempo sí claro hay una métrica para medir lo que es sostenible porque yo tengo la sensación de que si no todas las todas las decisiones que se toman al final son muy sescadas bueno hay distintos indicadores en general uno puede tomar referentes por ejemplo hay quien toma la huella de carbono equivalente hay quienes toman energía embebida por eso se habla de estos conceptos a veces en las presentaciones pero no todo se puede medir igual entonces yo creo que lo importante es cuando uno cuando uno tiene que resolver algo las alternativas no son infinitas yo creo que la solución de un problema tiene alternativas razonablemente acotadas y entonces ahí están quien presenta una alternativa en identificar que indicadores reflejan mejor las ventajas de la alternativa que ofrece puede usarse energía puede usarse emisiones de CO2 puede usarse digamos qué es lo complicado de esto qué valor se le asigna por ejemplo a preservación de recursos por eso el gran conflicto en definiciones de sostenibilidad es que es carácter regional porque la abundancia de los recursos tiene características regionales todavía no podemos pensar a nivel mundial es imposible ni siquiera entre comunidades entonces supón para tema espacio la problemática europea es distinta que la de África o la de Sudamérica tema energía la matriz energética emisiones de CO2 cuando uno convierte consumo energético en emisiones bajo qué matriz energética funciona eso es imposible de separar de la matriz energética que tenga en cada lugar quiere decir que hay criterios genéricos para medir esa sustentabilidad en cuanto a por ejemplo se plantea por allí análisis de consumo y emisiones en el proceso y las emisiones son de todo tipo emisiones de residuos líquidos gaseosos sólidos y demás ahora el valor que se le otorga depende de circunstancias este para dar un 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 ejemplo corto pero gente experta la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina está analizando bueno entre otras cosas que analizan siempre el impacto eventual de algún derrame de contaminantes a un efluente líquido contaminado está la cantidad el caudal de agua subterránea en la zona de la central que la difusión la dilución de ese contaminante lo hace casi inocuo a los pocos kilómetros esa realidad no es igual para otros donde a lo mejor el caudal de agua subterránea es menor entonces uno dice impacto de una minera porque se establecen en países en desarrollo más que en desarrollado no hay minas no desarrolladas no hay material prima o son más cuidadosos del eventual impacto ya pasó en Argentina donde bueno era tal la necesidad en una provincia de tener otros recursos de bueno que se prácticamente se se le dio bastante facilidad a la Barrick para explotar unas mineras y bueno hubo un accidente hubo una filtración de arsénico y contaminó aguas arriba a efluentes de agua para consumo pero la decisión no se hizo por ignorancia se hizo porque en el global se premió la competitividad económica de la provincia y ante la eventual posibilidad de una filtración contraria al ambiente o sea que tu pregunta no digamos es muy inteligente digamos es muy pertinente porque no hay un criterio único porque no hay parámetros únicos porque la realidad de cada región es diferente de otras entonces ni siquiera el CO2 equivalente es una herramienta clara porque no podemos pasar de energía a CO2 equivalente sin conocer la matriz energética regional o sea que no hay fórmulas globales hay criterios globales con algunos indicadores pero nada más por responder también a Peter hablaba de lo de las declaraciones ambientales de producto si hay herramientas para calcular la sostenibilidad pues lo más cercano a ello son las declaraciones ambientales de producto pero hay que matizar que la sostenibilidad hay otras dos patas que es la parte social y la parte económica es el edificio el hormigón entre otras razones ¿por qué tiene esta demanda? porque es un material económico las materias primas están ahí no hay que traer la madera de bambú del otro extremo de la tierra ayudamos también a la creación de tejido empresarial local o sea hay que hacer análisis lo más completos posibles pero y en la parte de las declaraciones ambientales de producto puntualizar que no únicamente se limitan a medir la huella de CO2 sino que tienen en cuenta muchos otros indicadores ambientales consumos de energía reciclabilidad etcétera y que luego hay que ponderarlo o sea hay que referenciarlo a una unidad funcional no se puede comparar así de manera directa un metro cuadrado de un panel de hormigón frente a un panel cerámico un panel de madera porque luego las prestaciones también son distintas bueno justamente la limitación de la declaración de producto es que al declarar un producto no pierdes de vista el ciclo cuando hablamos de hormigón es un tema crítico o sea si yo hablo del hormigón como producto tiene un montón de energía embebida y un montón de emisiones asociadas ahora si yo diseño adecuadamente con una larga vida útil bajo costo de mantenimiento y energéticamente eficiente compenso en la vida útil las emisiones originadas en la etapa de en la de construcción en la de producción del material por eso la visión del material a veces nos juega en contra por eso hay que tener mucho cuidado con la declaración ambiental de producto porque pierdo de vista el ciclo tú decías la ventaja del hormigón es que resiste el fuego eso no está en la declaración ambiental de producto de hecho solo se consideran las materias primas en la parte social uno podría bueno y lo que es difícil es cómo le damos el valor a la parte social por ejemplo una crítica constructiva ¿para qué vida útil diseña la EHE? la vivienda común 50 ¿es razonable que una vivienda dure 50 años? o sea claramente no ¿ponemos en bebida en la vivienda materiales que duran menos de 50 años? todas las instalaciones es decir construimos de manera inorgánica desorganizada embebemos en un hormigón de 100 años de vida útil materiales que tienen 20 años de vida útil y luego nos preocupamos por el costo de las reparaciones de de todo esto pero lo estamos haciendo desde el inicio de la construcción estamos combinando elementos no compatibles si fuéramos racionales deberíamos decir bueno todos los elementos que integran una unidad constructiva deben tener una vida útil equivalente y si no facilitar como decías la intercambiabilidad la reparabilidad una característica que está valorando en la prefabricación es que lo puedo desmontar lo puedo deconstruir entonces hay que pensar cuando se habla digamos esta cabeza de cuando el diseño para la economía circular debe prever esto y si que hay que hacer una cuestión integral y cuando tú dices bueno la parte social y cómo se valora cómo qué elementos sociales cómo valoro los aspectos sociales que tienen que ver con la con la idiosincrasia con las costumbres por ejemplo en Francia qué proporción hay de gente que es propietaria de su vivienda mucho menos y aquí en España arriba de la chesta quiere decir que son idiosincrasias diferentes el valor que le dan a la propiedad a tener su propiedad es diferente son la idiosincrasia local determina valor social y eso hay que generar las herramientas para ponerle un valor y eso es lo que estamos muy en defecto nosotros estamos pensando en construir grupos de trabajo con sociólogos para tratar de llegar a una forma más o menos lógica de dar este valor ¿qué valor le damos a la preservación de recursos no renovables? áridos áridos ¿por qué construimos un pavimento la parte más complicada es la zona de desgaste ¿por qué empleamos el mismo árido y exigimos calidad de árido a todo el volumen igual? ¿por qué no construimos una estructura bicapa? de manera sistemática ¿no? hay quienes lo hacen hay una serie de elementos creo que tenemos mucho camino por recorrer para ser más sostenibles aprender a hacerlo mejor pero no por ello vamos a pensar que el hormigón es material apocalíptico que nos destruye el mundo ¿no? podemos hacerlo mejor pero hagámoslo con racionalidad José Luis ¿querías hacer una pregunta? ¿no? ¿no? vale bueno pues si no hay ninguna otra pregunta pues creo que que damos por finalizada la la conferencia y bueno pues como director del instituto no puedo dejar de agradecerte tu participación y como no toda tu presentación y una vez más un pasito más en lo que tenemos que dar ¿no? muchas gracias Luis gracias al instituto por permitirme esto y por seguir trabajando juntos porque seguimos trabajando juntos gracias gracias gracias